Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo donde se encuentren cada uno de ustedes. Aquí tengo una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar una rica carne tártara o ceviche de carne molida, como ustedes mejor lo conozcan. Para eso yo aquí tengo dos libras de carne molida. Como pueden ver, yo la compré carne molida limpia, sin nada de grasa. Y también por aquí tenemos nueve limones partidos a la mitad. También tenemos cilantro, tenemos pimienta, tenemos sal, tenemos jugo Maggi. Por acá tenemos ocho tomates rojos, una cebolla, tres chiles jalapeños y también tenemos cuatro chiles de árbol, dependiendo lo picocito que ustedes la quieran. Como primer paso, vamos a ponerle el jugo de los limones a nuestra carne molida. Vamos a ponerle el jugo de nuestros limones a nuestra carne molida y así lo vamos a ir haciendo con todo. Ya el limones depende del gusto de cada persona. Como pueden ver, ya le exprimimos todo el jugo de limón a nuestra carne. Ahora solo vamos a revolver así. Ya que revolvimos perfectamente nuestra carne molida con nuestro limón, tiene que quedar así. Después de eso vamos a tapar con un plástico aquí y lo vamos a meter en el refrigerador aproximadamente de cuatro a cinco horas. Estará perfecto para agregarle nuestras verduras que vamos a picar. Vamos a tapar. Y metemos en el refrigerador. Y así tiene que quedar nuestra carne tapadita. Vamos a meterla al refrigerador aproximadamente unas de cuatro a cinco horas. Estará perfecta para agregarle nuestros vegetales ya picaditos. Pero yo les digo el proceso. Como segundo paso, vamos a picar nuestras verduras, nuestro tomate, cebolla, nuestro chile y nuestro chile de árbol, nuestro cilantro. Todo en cuadritos pequeños. Vamos a picar. Vamos a picar nuestra cebolla. La cebolla ya depende como tú la quieras en cuadritos chiquitos o más o menos. Pero pícala lo más pequeñita que tú puedas. Vamos a picar nuestra cebollita. Como pueden ver, ya tenemos nuestra cebolla picadita, finamente picada. Ahora vamos a picar nuestro tomate. Vamos a picar nuestro tomate también pequeñito. Aquí tenemos ya nuestro tomate picadito. Ahora vamos a picar los chiles jalapeños. Ya tenemos picadito nuestro chile jalapeño. Ahora vamos a picar nuestro chile de árbol. Ahora vamos a picar nuestro cilantro. Como pueden ver, ya tengo aquí completamente todo picadito. Mi cebolla, mi tomate, mi chile jalapeño, mi chile de árbol, mi cilantro. Esto lo vamos a reservar para cuando esté nuestra carne lista para ponerle sus verduras, sus vegetales y también la pimienta, la sal, el jugo maggi. En un rato más les enseño qué es lo que sigo. Aquí como pueden ver, yo ya tengo mi carne. La tuve pues en el refrigerador aproximadamente. La puedes dejar de 4 a 5 horas. Como puedes ver ya está aquí, cocidita con el limón. Y le voy a agregar mis verduras. Vamos a agregarle nuestra cebollita. Nuestro tomate, nuestro cilantro, nuestro chile de árbol y nuestro chile jalapeño o serrano del que sea tu favorito. Se lo vamos a echar y vamos a revolver. Vamos a revolver por aquí un poco. Para que se compone nuestra carnita con nuestras verduritas. Ya que le movimos aquí un poco, vamos a echarle pimienta. La pimienta es al gusto de cada queño más o menos. Le voy a echar a esta cantidad como una cucharita. También le vamos a echar una cucharita cafetera. Chiquita. Y también le vamos a echar jugo maggi más o menos como una cucharita también. Ahí está. Y también le vamos a echar sal. Le vamos a poner sal al gusto. Y vamos a revolver. Vamos a revolver todos nuestros ingredientes. Y así quedó nuestra delicioso ceviche de carne molida o carne tártara. Vamos a servir. Ponemos aquí. Tú te lo puedes comer con unas tostadas o unos chips. Esto es súper delicioso para botanear. Vamos a servir nuestras tostadas. Ponemos nuestras tostaditas de carne tarta o ceviche de carne molida como tú lo conozcas. Ahí está. Un poquito generosas. Y también lo podemos acompañar. También le vamos a poner su aguacatito. Y ya tú las vas a acompañar con tu salsa preferida. Como puedes ver así quedan nuestras deliciosas tostadas de carne tártara o ceviche de carne molida. Y tú ya la puedes acompañar con tu salsa preferida y tus tostadas preferidas también. Una receta más para tu cocina. Cocinando a mi estilo. ¡Gracias!